A la pelotita Esto debe ser el coso para ver las películas Ya está, mira que fácil ¿Cómo habrán hecho para meterlas acá adentro? Se las deben mandar por wifi ¿Qué quiere? A ver, mira que bien que se ve Yo no puedo ir al cine porque tengo cistiti En cambio acá pongo la pausa, me voy al baño Hago lo que tengo que hacer y vuelvo Mirá la de pirata, esta yo la compré trucha Pirata es el que me la vendió Estaba grabada dentro del cine De golpe yo veo que se levanta un hombre y se va al baño ¿Te parece? Llegó Arnett Play con cientos de títulos para ver cuando vos quieras Contrata a Arnett 6 Megas Wi-Fi y llévate a Arnett Play Todo por 119 pesos Internet en el entretenimiento Internet en todo Número Fest nuevas que se levanta un칠co Itudo No 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 Wait No 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 Gracias por ver el video.